Hola que tal amigos, les saludo en el nombre de Jesús en este día por este medio hasta donde alcance a llegar esta señal y vamos a transmitir por medio de este canal de cosas interesantes este mensaje, un tema muy bonito, un tema que a mi me gusta mucho en lo particular porque yo soy músico y he sido músico durante aproximadamente 30 años y estoy contento en este día por esa oportunidad y quisiera yo tocar el tema acerca de la importancia de la música dentro de la iglesia y para esto, como siempre es de costumbre y se debe de hacer así de la siguiente manera siempre hay que ocupar versículos de la Biblia para sustentar nuestras teorías, nuestros pensamientos vamos a empezar allá en el libro de los Colosenses, el capítulo 3, versículo 15 al 17 vamos a leer esta porción de la palabra para podernos basar y para que podamos entender el plan de Dios y como lo dice este tema, la música, la importancia de la música dentro de la iglesia dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 15 al 17 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos esta palabra que recalca el apóstol Pablo y sean agradecidos es porque en todo tiempo tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos da en la mañana, en la mañana, cuando te levantas en el desayuno, antes de comer tu desayuno cuando vas a viajar cuando vas a abrir algún negocio siempre es bueno ser agradecido y darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que recibimos por lo que Dios nos da y el verso 16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría o sea, que a veces es muy importante instruirnos o decir nuestras opiniones pero con sabiduría, sin molestar, sin agredir y sin hacer sentir mal a la persona a la que le vamos a hacer llegar nuestra opinión si es un músico, si es un cantante, si es un hermano decirlo siempre con sabiduría de que no le vayamos a hacer causa de desánimo el apóstol Pablo quería decir que no desanimemos a otras personas por nuestros propios pensamientos es decir, eso no me gusta porque todos tenemos un libre albetrío y todos tenemos diferentes diferencias de pensamientos y es por eso que existen muchos ritmos de música en el mundo, vamos a decir pero como estamos en la iglesia no estamos enfocando en la iglesia existen muchos diferentes tipos de ritmos bachata, reguetón, reggae, el trap, rock, heavy metal, cumbia, balada, mariachi, tríos existe infinidad de ritmos y no todos vamos a estar de acuerdo con unos con otros porque a unos les gusta un ritmo a otros les gusta otro ritmo mas sin embargo vamos a ver aquí en esta enseñanza cual es la verdadera alabanza como le gustaría a Dios que nosotros le alabáramos y sigue diciendo el apóstol Pablo después de decir que nos aconsejemos unos a otros con sabiduría canten himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón o sea como le dijo Dios al Señor Jesucristo a la samaritana que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu pero dice que también le adoren en verdad el versículo 17 dice y todo lo que hagan de palabra o sea todo lo que hagan en conversación o de obra o de hecho háganlo en el nombre de Jesús dando gracias al Padre por medio de quien? por medio de nuestro Señor Jesucristo es muy importante hermanos que vemos aquí el consejo que el apóstol Pablo a los colosenses les daba porque había esa tensión había esa opinión de irse cada quien por lo que le gustaba hacer y él les instruía o les exhortaba les decía que la paz de Cristo gobernara su corazón y que todo lo que hicieran lo hicieran con la voluntad de Dios la música dentro de la iglesia es muy importante porque es una herramienta que aparte de ser llamativa para muchas personas la música dentro de la iglesia es una herramienta que sirve también para conectarnos con Dios más sin embargo yo pienso que no se ha hecho o nos hemos ido por otro camino y se ha olvidado el verdadero propósito de la música dentro de la iglesia el significado de la música en cada corazón en cada uno de nosotros es que cuando cantas y alabas a Dios encuentras paz en tu corazón o sea si vas a cantar vas a cantar con todo tu corazón para que encuentres esa paz porque de lo contrario vas a salir igual como en traste o vas a cantar solamente al aire al viento al rumbo no va a ser algo con el que tú encuentres una bendición una paz tranquilidad en tu corazón cuando cantas si alabas a Dios también se tiene que ser agradecido no vamos a pensar en nosotros nada más en la iglesia en el que está cantando sino que se debe ser agradecido con la persona a la cual nosotros le estamos cantando es como en el mundo cuando una canción es dirigida hacia la mujer se le especifica que es lo que quiere aquella persona con aquella mujer cuando se le canta a un caballo cuando se le canta a un gallo cuando se le canta a una camioneta se le canta a un tren se le canta a una flor a X se le cantan a muchas cosas allá en el mundo que el 70% pues se le canta a la mujer pero bueno la idea es que cuando se le canta a ese personaje se ahora si se le se le explica que es lo que quiere a referente a ese personaje así mismo delante de Dios cuando usted alaba a Dios lo primero que tiene que ser es agradecido con Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que hemos recibido también esa alabanza es importante la canción que uno canta en la iglesia si es una canción espiritual de ánimo la vamos a repetir durante el día durante la noche y nos la vamos a grabar y esa es una herramienta en estos tiempos de cómo atacar o cómo o más bien de cómo contrarrestar los ataques del enemigo porque tenemos nuestra nuestra mente que es la batalla es la batalla continua es la batalla diaria en nuestra mente encontramos muchos malos pensamientos durante el día pero si usted tiene esa alabanza que cantó anoche usted se la memorizó y durante el día usted la entona la canta la piensa y la anda la anda si acaso hasta chiflando durante el día y trae la melodía trae la letra de esa canción durante el día estamos contrarrestando los malos pensamientos eso es parte del cristianismo es una herramienta por eso es que yo platicaba en una ocasión con con unas personas que en su iglesia no no tienen no tienen instrumentos más bien no alaban a Dios con instrumentos solo lo hacen en acapella no digo que esté mal porque realmente se oye bien el el instrumento no digamos que no te va a dar la santificación pero pero aún así yo asistí a un par de veces a esta iglesia y realmente se oye bonito cuando cuando cantan acapella y la iglesia lo que tiene la virtud de cantar en primera voz segunda voz tercera voz y se oye bonito cuando cuando se se hace ese mix cuando se juntan las voces graves medias agudas acapella se oye bonito se oye fascinante que te toca el corazón y yo pienso que Dios si acepta esa música porque es una música pura que que se canta y sin sin ruidos de nada no pero incluso también los instrumentos son muy muy importantes dentro de la iglesia porque son principalmente los instrumentos de cuerda porque son por medio de la música el subconsciente la persona se puede quebrar no y entonces de ahí en donde uno empieza a buscar la presencia de Dios cuando empieza uno a cantar o a escuchar esa melodía que viene de una guitarra de un requinto de un violín de una arpa y esa esa melodía que entra al subconsciente y que te hace que te hace elevarte y que te hace pensar y que te hace vivir lo que estás cantando ¿no? que eso es lo importante por eso cuando cantamos nos instruimos y la canción que estamos cantando nos enseña por ejemplo no es lo mismo cantarle a Dios un heavy metal que cantarle a Dios una balada por ejemplo ¿no? porque cuando cantamos la canción que estamos cantando la debemos de entender no nada más cantar al rumbo y sin saber qué es qué es realmente lo que dice la canción la alabanza ¿no? hay tres diferentes maneras de hay tres diferentes maneras de alabar a Dios no estoy diciendo que los ritmos son malos no estoy diciendo que los ritmos son pecados por ejemplo el trap por ejemplo el rap por ejemplo el reggaetón el heavy metal el rock no estoy diciendo que sean malos los ritmos pero déjame decirte amigo hermano esos ritmos no son para alabar a Dios esos ritmos más bien son para animar al desanimado para consolar al desconsolado para darle palabras de aliento al que está desalentado quizás los jóvenes les gusta ese tipo de ritmo y les estás hablando a ellos pero no digamos por eso es que se ha confundido la iglesia la iglesia de Dios de estos últimos días se ha confundido y hemos agarrado un camino equivocado y decimos que toda la música es para Dios no no estoy de acuerdo no toda la música es para Dios ¿por qué? porque en los ritmos como le estaba yo diciendo hace un momento en los ritmos nos basamos de que las canciones que la mayoría de los compositores en estos tiempos de este milenio son para la gente son para los hermanos son para darles ánimo lo que estoy diciendo no estoy diciendo que está mal estoy diciendo que no digamos que eso es para Dios estamos pronunciando el nombre de Jesucristo el nombre de Dios en la canción en la composición pero realmente a quien a quien nos estamos dirigiendo es a la gente y le estamos quizás hablando a la gente en conversa del evangelio por medio de esos ritmos por el medio de esas canciones pero no es una alabanza que digamos estamos estamos llevándola ante la presencia de Dios imagínese usted decir hermanos vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a cantar este trap por ejemplo lo que está de moda ahorita en nuestros hermanos de Centroamérica de Venezuela Puerto Rico Chile por ejemplo que cantan mucho el trap otros que cantan el reggae o el reggaetón cristiano pero vuelvo a repetir y perdónenme que sea yo reiterativo esos ritmos y esas canciones no son para Dios son para el hermano para la gente y para aquí para la iglesia digamos así más sin embargo si usted llega ante la presencia de Dios en un culto que usted diga vamos a hacer este culto para Dios y empieza usted a alabar a Dios por ejemplo con esa canción espiritual que dice solo tú eres solo tú eres santo solo tú eres santo tú eres hermoso y maravilloso o si llega a usted y le dice este por ejemplo santo 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 mi corazón te adora le está llegando usted a la presencia de Dios en una adoración a Dios y dígame usted si estoy equivocado déjamelo aquí en los comentarios déjamelo ahí en la cajita de comentarios lo que usted opina y dígame si estoy equivocado qué le puede agradar más a Dios en la hora de alabar a Dios de adorar a Dios un reggaetón o una alabanza de adoración una balada de adoración cuál de las dos podría si vamos a poner a Caín y Abel aquí vamos a poner a Abel y vamos a poner a Caín y vamos a ver cuál de esas dos reggaetón trap heavy metal bachata merengue venga aquí y diga no pues esto es para Dios y tráigaselo y cánteselo y que otros le pongan aquí otro holocausto que diga pura balada balada slow o incluso hasta a capela no necesariamente con instrumentos y cantemos ese tipo de alabanzas a Dios y diga usted cuál de las dos alabanzas cree usted que pueda recibir Dios mejor más ahora para la iglesia pongamos ahora y vamos a decir el rap el reggaetón la cumbia el merengue vamos a cantarle a la congregación y ponga acá otro de baladas este así lenta y digamos cuál de las dos le va a gustar a la congregación si entonces no digamos que toda la música es para Dios porque no es así lo estamos tomando de una manera equivocada y tenemos que poner los niveles poner dividir a ver hermanos vamos a hacer un servicio vamos a empezar en nuestro culto con la adoración a Dios y empiece cantándole usted esas alabanzas a Dios al inicio del servicio y enseguida diga usted ok hermano ya 20 25 minutos alabamos a Dios aunque para alabar a Dios no debe de haber tiempo cuando usted se mete a la presencia de Dios olvídese de todo lo que tenga que hacer y déjese en las manos de Dios y así pueden ser 5 minutos que Dios lo bendijo o puede ser una hora que también Dios lo bendijo y es de bendición y después de ahí entonces si hermanos ahora si vamos a gozarnos en el espíritu pero ya todos están en el espíritu y es cuando el Señor va a derramar la bendición y hasta te va a hacer que que dances en la presencia del Señor y y cuando pasas a cantar una alabanza la letra que que está en ese en esa canción en esa alabanza va dedicada a las gente sin conversas por ejemplo les estás mandando un mensaje una predicación a través de la música entonces son 3 3 diferentes maneras de cantar digamos que para la gloria de Dios la primera que debe de ser la importante la alabanza a Dios dárselo a Dios mencionar a Dios dejarse en las manos de Dios la segunda es como dijo el apóstol Pablo cantemos los himnos por ejemplo los salmos los salmos los himnos son para Dios porque en esos salmos en esos himnos solamente se cuenta la magnificencia se le rinde se rinde uno ante los pies de Dios ante las maravillas de Dios y está uno proclamando la misericordia de Dios el poder de Dios y todo eso en los salmos en los himnos es para alabar a Dios que después vienen ya las canciones espirituales con las cuales uno exhorta a la iglesia o les da un mensaje a la iglesia como también puede ser un mensaje para la gente inconversa para los que no conocen a Dios que se arrepientan y que vengan a las plantas del Señor así que si hay tres diferentes maneras la alabanza que es para Dios las canciones espirituales que son para la iglesia para los hermanos y las canciones que son para la gente inconversa donde se le predica a través de la música por ejemplo los salmos tienen tienen diferentes autores como lo fue el rey David como lo fueron Asaf hijo de Herson un músico un músico levita de ese tiempo como lo fueron los hijos de Coré que se mencionan en los salmos 42-44 y los salmos 46 salmos 84-85 y salmos 87-88 se mencionan a los hijos de Coré quienes se rebelaron después en su momento contra Moisés y Aarón porque querían ellos ya porque eran cantantes porque eran los que se encargaban de la música y de los salmos los salmistas que se le llamaban en ese tiempo ya querían también predicar ya querían también tomar el papel que tenía Moisés y Moisés dijo no espérame espérame ustedes tienen su lugar ustedes son los que coordinan la música pero este es otro este es otro otra encomienda y esto solamente Dios lo pone ustedes no lo van a poner y ahí usted lea ese ese parece parece ser que es números 16 que está la historia que le estoy comentando cuando se rebelaron contra Moisés pero después también encontramos mismo Moisés que hizo varios salmos de los que tenemos de todos estos 150 salmos que están repartidos Salomón también hizo varios salmos que están ahí Eman que fue uno de los salmistas también en ese tiempo o sea que nosotros tenemos mucho de donde como dicen por ahí hay mucha tela de donde cortar ahí en los salmos nosotros si nos metemos a los salmos como músicos como artistas podemos hacer buenas composiciones o hacer los arreglos de los salmos que ya están hechos y cantarlos en la presencia del Señor porque estos salmos fueron inspirados por Dios y fueron inspirados a que los escribieran para que lo cantara el pueblo Dios se lo inspiraba a estas personas que ya les mencioné para que lo escribieran y se lo enseñaran al pueblo y en ese tiempo cuando hacían las fiestas lo cantaban estos salmos se regocijaban en la presencia del Señor todos estos 150 salmos fueron divididos y escritos según su tiempo en cinco diferentes etapas el salmo del 1 al 41 fue escrito en el libro de Génesis el salmo del 42 al 72 fue escrito en la época del éxodo el salmos del 73 al 89 fueron escritos en el levíticos de los salmos 90 al 105 fueron escritos en los números y el salmo del 107 al 150 fue escrito en el tiempo de Deuteronomio es muy importante porque cada etapa cada parte cada porción bíblica encontramos que son etapas que el pueblo de Israel vivió en ese tiempo la palabra salmo viene del idioma griego que significa canción cantada con instrumentos esa es parte del significado de lo que de la palabra salmos porque cantaban en ese tiempo con los instrumentos que eran que eran en ese tiempo populares que se utilizaban en ese momento como el decacordio como el arpa como la flauta como la panflauta como la guitarra la viguela el violoncello había puro instrumento de cuerda y había también instrumentos de vientos que se utilizaban para la alabanza para la adoración a Dios en ese tiempo los músicos y los cantantes inclusive tristemente como le decía yo al principio la iglesia han perdido el verdadero significado de la alabanza a Dios nos hemos ido por otro camino le hemos dado otro le hemos dado otro como dijéramos significado y hemos buscado hay muchos artistas que han buscado se han enriquecido haciéndolo para el beneficio propio se han enriquecido consecuencia de la música porque han buscado su propio bien o sea su yo su ego digamos que han buscado su propia manera de vivir lo han hecho como un negocio en pocas palabras cosas que ya Dios va a tratar con ellos no estoy criticando ni juzgando a nadie solamente estoy diciendo que nos hemos desviado totalmente del significado de la música dentro de la iglesia lo hemos agarrado para nuestro propio beneficio para nuestro propio gusto digamos así ay a mi me gusta la cumbia yo en la iglesia voy a a ejecutar instrumentos para hacer música de cumbia solamente otros dicen no yo me gusta el rock yo quiero que en la iglesia haya un grupo de rock otros no yo soy norteño yo soy me gusta la música norteña otros les gusta la música rap la juventud del 2000 para acá estoy seguro dicen rap reggaetón o sea cada quien está buscando su propio gusto y nos hemos olvidado que es lo que le gusta a Dios nos hemos olvidado cual es la voluntad de Dios nos hemos olvidado si acaso a Dios le está agradando ese ritmo o esa música esa letra que escribí estoy escribiendo acaso para agradar a Dios y para darle la gloria y la honra a Él y para proclamar su poder su gloria o le estoy escribiendo para la muchacha para el muchacho para el hermano para la hermana para terrenalmente para que para que me vean con buenos ojos a mí para ser popular dentro de la iglesia o ser popular dentro de los artistas en donde estoy parado que es lo que estoy haciendo realmente le estoy dando la adoración a Dios como Él quiere o me la estoy dando yo mismo o se la estoy dando a la iglesia hay que pararse a pensar en un momento en eso porque es muy importante así como cuando usted se inca a orar y le empieza a dar la gloria a Dios es muy importante también cuando usted entra a la presencia de Dios a entregarle unas canciones espirituales o una alabanza o un himno si lo está haciendo realmente para Dios o lo está haciendo para agradar a los hermanos de la iglesia hay muchos pasajes en el antiguo testamento que nos muestran la importancia de los instrumentos en la alabanza pero debe de ser decentemente y con orden lo que le vamos a entregar a Dios también no con desorden y con gritos y con saltos y que dicen que porque David se agarran muchos en ese versículo de la Biblia que dice que porque David danzaba en la presencia de Dios y dicen yo también voy a danzar yo también David danzaba pero danzaba en el espíritu en la presencia de Dios no en la carne porque yo ahora he mirado muchos hermanos que cuando alaban a Dios dicen que los que están alabando a Dios en la danza realmente Dios Dios se complace verte a ti brincar rodar en el suelo tumbar las bancas y dar vuelta y hasta hasta se llegan a lastimar que dicen que andan danzando en la presencia de Dios discúlpame pero he visto muchas muchas cosas que definitivamente me ponen en duda y no quiero no quiero plasmar contra el Espíritu Santo pero si nos vamos a la Biblia la Biblia enseña que el apóstol Pablo trataba con personas así que se querían desviar de la fe de esa manera y le decía no espérame Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de principio de orden entonces entonces no le vamos a hacer un desorden dijo el apóstol Pablo que cuando hables en lenguas hablas para ti y Dios si no hay quien las interprete porque no sea que alguien vaya a entrar y se vaya a espantar se vaya te vaya a criticar o se vaya a arrepentir de haber ido a la iglesia después de escucharte debes de tener eso en cuenta dijo el apóstol Pablo que que teníamos que tratar de no ser piedra de tropiezo para otras personas y déjame decirle que hoy en la iglesia hay hermanos que están siendo piedra de tropiezo incluso hasta crítica para la iglesia por este tipo de actos Dios o el Espíritu Santo no no está digamos exclusivamente en las personas que gritan que saltan que 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 corren que brincan que se retiran en el piso ese no es realmente no podemos asegurar que solamente eso es el manifiesto del Espíritu Santo recuerde que el Espíritu Santo se manifiesta en mansedumbre en amor en paz en 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 paciencia en templanza o sea esos son los frutos del Espíritu eso lo demás viene siendo extra extra del Espíritu o dones del Espíritu pero si tú tienes el Espíritu Santo no significa que vas a gritar desgarrarte la garganta y hasta te vas a quedar sin aire sin respiración porque dices que de esa con los gritos y va y va y ya piensas que por eso el Espíritu Santo ya de esa manera se va a manifestar no si piensas que porque he visto una iglesia que no es cosa de burlarse ni reírse sino orar por ellos que Dios que los ayude y los quite la venda de sus ojos pero esa famosa cachetada la cachetada del Espíritu que llegan y que le están orando por el hermano y que quieren que reciba el poder del Espíritu Santo y le dan sus cachetadas y que ya dicen que eso le están transmitiendo al Espíritu Santo donde dice la Biblia que así se transmite el Espíritu Santo más sin embargo cuando usted llega y con una guitarrita vieja toda raspada y con cuerdas viejas usted llega y empieza a alabar a Dios con esa guitarrita en el Espíritu mire que que se le va a derramar el Espíritu Santo a las hermanas a los hermanos en ese culto y va a salir bendecido de ese lugar así es de que hermanos un músico un cantante debe tocar de acuerdo a la voluntad de Dios hay por lo menos dos citas la que acabamos de leer de Colosenses 3 15 17 y también en Efesios en Efesios capítulo 5 versículos 19 y 20 el apóstol Pablo les decía Efesios 5 19 y 20 dice anímense unos a otros con salmos con himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón no dice que con gritería y con saltería y con cachetadas no dice que con el corazón y cuando traemos un corazón dispuesto ante la presencia de Dios Dios lo llena el Espíritu Santo lo llena dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo solamente cuando entendamos la verdadera alabanza a Dios solamente cuando entendamos la verdadera alabanza a nuestro Padre Celestial la verdadera honra a Dios entonces es cuando vamos a ser bendecidos no necesario a veces quizás cantar para nosotros muchas veces que vamos al culto y si no me ponen un coro de ahibamiento yo no entro en el Espíritu si no me ponen esa cumbia que me hace que yo mueva la cadera acá los hombros y que yo mueva las manos si no me ponen esos cantos yo no siento el Espíritu Santo entonces déjame decirte que no andas en el Espíritu andas en la carne ¿por qué? porque estás estás buscando una conveniencia estás buscando algo que es para ti más sin embargo cuando tú llegas dispuesto dispuesta a darle la gloria a Dios y en ese en esa alabanza tú le empiezas a contar a la gente le empiezas inclusive a decir tú y Dios oh cuán grande eres tú Señor y empiezas a contar la magnificencia de Dios empiezas a contar el poder de Dios esa es la gloria que los ángeles en el cielo le dicen santo, santo, santo eres tú Señor en el cielo eso es lo único que le cantan le están diciendo lo grande que es el Señor lo poderoso que es el Señor lo magnificiente que es nuestro Dios y le cantan a Él pero diciéndole lo que es Él no lo que somos nosotros nos olvidamos de nosotros lo carnal lo terrenal lo dejamos a un lado y nos elevamos en lo espiritual y Dios esa ofrenda esa alabanza la va a recibir y te va a llenar te va a llenar del Espíritu Santo te va a llenar de paciencia de fe de templanza de mansedumbre te va a poner los dones del Espíritu en tu corazón y tú vas a andar mira activo en la obra de Dios te va a dar ánimo para que tengas fuerzas para seguir adelante por medio de la adoración a Dios y te olvidas si en tu mente te olvidas de ti y de lo que tienes tus problemas tus deudas todo lo que tengas y te concentras a la adoración a Dios y le dices todo lo poderoso que es y lo misericordioso que es y lo bueno que es y lo santo que es y lo bendito que es y todo todo lo que tú sientes decirle a Dios Él te lo va a agradecer y te va a tomar esa ofrenda que tú le estás entregando por medio de una alabanza que sea que sea lenta que sea agradable delante de los ojos de Dios delante de los oídos de Dios porque Dios no tan solamente ve Dios oye Él también oye entonces estás entregándole una alabanza pura a Dios y Dios te va a bendecir así de que estimados hermanos espero que ustedes también lo tengan lo pongan en su conciencia y se den cuenta en que estamos agradando a Dios con nuestra alabanza si acaso estamos siendo estamos yendo por el camino correcto cuando alabamos a Dios en tu iglesia solamente existe la música rápida la música de cumbia de rap de reggaetón si en tu iglesia solamente existe la música para agradar a la iglesia o también en tu iglesia existe la música para bendecir a Dios para darle la alabanza a Dios entonces ojalá que hermanos me hayan entendido que hayan comprendido este este tema y que Dios me les bendiga hermanos aquí mi única intención es que nos avivemos iglesia que estemos alerta que no dejemos que la apostasía entre a nuestra iglesia y nos gane nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y nos gane a nuestros hermanos nuestras hermanas y caigamos en la carne porque la música te puede ser carnal y no espiritual así de que ponlo en conciencia amado hermano amado amigo Dios que te bendiga Dios que te guarde y no se olviden suscribirse a este canal en donde vamos a estar ministrando la palabra del Señor tal y como es y nos vemos en un próximo video Dios les bendiga y Dios les guarde hasta pronto hasta pronto Gracias.